Soy Marien, bienvenidos a mi cuarto y a la Pindy. Estoy de regreso y les traigo unos consejos súper útiles para el próximo año. Perdón por haber desaparecido, pero la vida me consume. ¡Pero por suerte ya casi es 2016! ¡Wow! ¿Qué? Sí, se ha pasado muy rápido. Y seguro que están pensando que no les alcanzó el tiempo para hacer dieta. Bueno, al menos eso me pasó a mí. Seamos honestos, los propósitos de Año Nuevo son súper volátiles y se esfuman antes de llegar a Enero. ¿Antes de llegar a Enero? Año Nuevo ya es Enero. Muchos me contaron que no leyeron tanto como les hubiera gustado. Y me preguntan, ¿cómo hacen, Marien? O sea, desapareces tanto tiempo pero sí te alcanza el tiempo para leer. ¿Cómo haces para que te alcance el tiempo para leer tanto? Entonces decidí hacer un video justamente para ellos. Y para todos aquellos a los que les gustaría leer más. Aquí van mis consejos para el 2016. Bueno, primero que nada es importante ponerte metas. Saber cuántos libros al año quieres leer. Si 5, si 10, si 20. Es importante estar claro desde el principio. Porque así cada vez que termines un libro, te va a impulsar a empezar el siguiente. Y no va a ser como que, oh, ya terminé. Ya no quiero hacer nada por mi vida. Si no va a ser como, wow, voy a empezar otro libro. Y no puedo creer que ya estoy avanzando. Ya estoy llevando mi meta. Y esto evita que te estanques. No solo cuando acabas un libro, sino en general. O sea, estés a la mitad y dices, no, tengo que terminarlo. Y estoy tan cerca de lograrlo. Entonces es súper importante ponerte una meta. Empecemos por ahí. 2. Que las metas sean realistas. El año pasado leí un libro. Este año voy a leer 100. La meta va a comenzar a pesarte cada vez más. Y va a ser como que, oh, me faltan 99 libros. Recién voy en la página 3. Y posiblemente vas a leer solo 13 páginas al año. Por eso, si este año leíste 2 libros, entonces el próximo año puedes ponerte la meta de leer 3. Si este año leíste 10 libros, el próximo año puedes leer... Concentración. También depende mucho del grosor del libro, de qué clase de libro quieres leer. Si literatura ligera, literatura clásica. Pero sí, la idea es que elijas algo realista. Que vayas con lo que has estado haciendo el resto de años, porque si no, va a ser bastante difícil. Consejo número 3. No lo fuerces. Mucha gente me ha dicho, ¿cuántas páginas lees al día? No. No tienes que decir, ¿cómo voy a leer 20 páginas al día todos los días? Porque después se va a volver aburrido. Se va a volver una rutina, se va a volver una obligación. Y piénsalo dos veces antes de que conviertas leer en una obligación. Porque es probable que lo termines odiando. Y yo disfruto mucho de leer. Y estoy segura que tú también puedes disfrutarlo. Así que no lo fuerces, simplemente... Ok, ahorita no tengo nada que hacer, voy a leer. No es como que todas las mañanas voy a leer de tal hora a tal hora. Porque eso no funciona. Bueno, seamos realistas, todo el mundo dice que sí, pero en verdad no. Si no estás acostumbrado y lo quieres hacer parte de tu rutina, eventualmente va a ser como hacer ejercicio. Una obligación, me refiero. Eso es lo que quiero decir. Consejo número 4. Y parece que voy a decir exactamente lo contrario. Pero búscale tiempo. ¿A qué me refiero con eso? No, no me estoy contradiciendo. Me refiero a que, por ejemplo, si ahorita no tienes nada que hacer, en vez de prender tu computadora y ver tres capítulos seguidos de tu serie favorita, alternas y así. Porque, a ver, seamos sinceros. Yo amo, amo ver series. Me encanta. Como Netflix, las series son mi vida también. Entonces tengo que odiar a los libros. Not. Otra vil mentira. La idea es que aunque te guste ver series, no puedes dejar que eso sea propio de tu vida. Entonces dices como, voy a ver un capítulo de tu serie favorita, un capítulo de tu libro favorito. Lee lo que te gusta. Porque al principio puede ser que sea súper pesado empezar a leer, pero una vez que le encuentras el click, ya ni siquiera ves las páginas que estás leyendo. Solamente te pregunto, wow, ya estoy por la mitad. En verdad, es un súper buen consejo. Lee lo que te gusta y no digas como, mmm, Marien dice que tengo que leer los clásicos. No. Hay clásicos y clásicos. Clásicos para empezar, clásicos para continuar, no puedes empezar con crimen y castigo. No es una buena idea. Hasta ahora yo no lo termino, por ejemplo. Y ya, este consejo es muy importante. Cuando leas, lee. Y evita todo lo que te distraiga. Porque a veces dices, ok, voy a leer. Y termino hablando con mi hermana por WhatsApp. Si estás viendo esto, Paloma, no es tu culpa. Hago hablar contigo, es mi culpa por dejar que me distraigas. La mejor idea es encontrar un lugar que digas como, ok, este va a ser mi sofá de lectura. Y cada vez que vayas ahí, el mundo desaparezca y solamente seas tú y tu libro. Así que desde ahora, elige un lugar en tu casa y todo va a estar bien. Posdata, la cama no siempre es un buen lugar. Porque terminas relacionando leer y dormir, dormir y leer y... No quieres acostumbrarte a que leer te dé sueño. Y mi último consejo del año es... Consejo del año es... Lee en todas partes. Lleva tu libro a todas partes porque no sabes cuándo te van a hacer esperar dos horas y vas a decir, oh, me hubiera gustado ser mi libro acá. Podría avanzar tanto. Así que lo que estés leyendo en ese momento, siempre llévalo a todas partes. Y si estás leyendo algo como Rayuela o Ana Karenina, que es como un tremendo libro y pesa bastante. Ten un libro siempre de backup que está en tu cartera y lo vas cambiando por libros chiquitos. Eso es lo que hace Pikachu. Libro de respaldo si estás leyendo un libro muy grande. Y si estás leyendo un libro que puedes llevar a todas partes, pues bienvenido sea. Les deseo el mejor de los dos mil dieciséis. Cés, 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 cés. Y que tengan un lindo año, que todo les vaya bien. Les desea... Mariel. ¡Chus!